Bienvenidos a Monmari, en el día de hoy les traigo tres peinados para cabello corto con mi modelo favorita que saben que es mi hija Fran Marie y me ayudó Franco Noel, él me pasó las cositas para poner en el pelo a ella y nada, espero que se queden a ver el resto del video para este primer peinado vamos a echar el cabello aquí para atrás vamos a tratar de dividir por aquí, por esta área de aquí y a la misma lectura en el otro lado con esta debilita le voy a asegurar el cabello ahora con el cabello de este lado voy a separar un mechón lo voy a dividir en dos y voy a hacer una trenza de soga siempre añadiendole del lado que está más cerca de la cara del lado de abajo hasta esta altura donde pusimos los bobby pins y sin añadir más cabello vamos a seguir trenzando aquí cubriendo los bobby pins que ya habíamos puesto lo vamos a asegurar ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado para este segundo peinado vamos a echar el pelo para atrás y le vamos a hacer las mismas divisiones que hicimos en el primer peinado vamos a peinar bien con una gomita le voy a asegurar el muño en esta área vamos a dividir en dos el muño y una de las partes la vamos a reservar y con esta que vamos a ir trabajando vamos a tomar más cabello de la parte de aquí de abajo lo peinamos un poco con la misma mano hacemos una gomita y con otra gomita lo vamos a asegurar y ahora vamos a hacer lo mismo con el lado que ya habíamos reservado vamos a buscar que quede más o menos a la misma altura para que se vean algo parejos una gomita vamos a asegurar aquí queda en la imaginación de ustedes lo pueden dejar a sí mismos que ven que quedan como dos bolitas bolitas atrás podrían hacer dos trencitas podrían inclusive con una peinilla como esta o con cualquier cosa que ustedes tengan que hagan este tipo de cosas en el pelo podrían hacer de así y coger y hacer unas donitas aquí vieron que también se veía cool aquí todo es cuestión de imaginación podrían seguir dividiendo los moños y hacer más moños todo es cuestión aquí de como ustedes quieran lo que ustedes quieran hacer esto es creatividad e imaginación para este tercer y último peinado voy a dividir por el área de la oreja voy a hacer una división de oreja a oreja aquí ustedes pueden escoger el lado que lo quieran comenzar para el lado que quieran orientar el peinado yo lo voy a hacer para este lado porque el remolino de ella ya se orienta para allá y si lo hago en contra del remolino se le va a ver feo y voy a hacer un moñito lo voy a asegurar con una bonita tenemos que tratar de que todos los moñitos queden aproximadamente el mismo grueso para que se vea más pared y más bonito ahora es que viene la parte más tricky de este peinado voy a tratar de girarla y que lo vean lo mejor que se pueda voy a asegurar esto aquí arriba para que ustedes vean bien lo que yo voy a hacer que esta es la parte más importante del peinado lo más tricky aquí este primer moñito que hicieron lo van a dividir en dos van a tratar de aguantar esas dos divisiones en su mano y van a soltar este segundo moño que hicieron y van a pasar el segundo moño por la división que hicieron por el primero y esto va a ir así este va a quedar así y este va a cruzarlo así a eso a este de aquí que pasaron del primer moño le van a añadir más cabello le van a añadir más cabello y van a hacer otro moñito más ahora con esta bonita que queda podemos dejarlo así o en mi caso yo lo que voy a hacer es yo voy a crear una división por aquí y en esta división que creé aquí voy a esconder esa colita pueden esconderlo por debajo con un bobby pin de manera que no se vea el bobby pin y el pelo quede controlado de esta manera y así nos queda este peinado papel así queda este último peinado y nada espero que les guste que den un like que se suscriban a este canal y nos vemos en un próximo video bye